Estamos visitando, yo creo que es la primera vez que venimos de esta manera, es la primera vez que venimos agarrados de mano y entramos a Telemundo. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, nada, veníamos porque estábamos en una entrevista con Carlos Arián, Freddy tiene unas reuniones ahorita, yo tengo otras reuniones porque estamos próximos a empezar la tercera temporada de Top Chef VIP, así que ven. ¿Estás emocionada? ¡Mucho! Si viene la tercera temporada de Top Chef VIP, no se la pueden perder porque va a estar increíble, como siempre. Mira, nunca me imaginé que iba a caminar por este paseo contigo así, jamás me imaginé. Yo tampoco, honestamente. Qué bonito, qué bonito, de verdad. A ver, cuéntenme, por ejemplo, cuando ellas decidieron sacar a los que eran como pareja, ¿eso le tomó un trabajo, lo pensaron bien o cómo fue que lo decidieron? Mira, 50 y 50, lo hablamos mucho, lo conversamos mucho, hasta que un día decidimos y dijimos, ya. No era una noticia ni tampoco a dar una conferencia, sino que nos dejamos ver totalmente solos y estábamos en República Dominicana y salimos. Y dijimos, vamos, para adelante, qué hijo de madre, ya, sin miedo al éxito. Estábamos bailando, pasándola bien, estábamos en un nightclub esa vez, estaba yo grabando Hexatlón la temporada antepasada y Carmen me visitó y ahí salimos. Salimos y la pasamos muy bien. No, la verdad que no los disfrutamos muchísimo, también uno goza y disfruta muchísimo porque también, bueno, empieza a leer de todo, a ver de todo, las cosas que dicen, las cosas que no dicen, pero lo disfrutamos. Sí, total. Sí, lo disfrutamos al máximo, al máximo. Y, ¿cómo es a la hora ya del trabajo? Porque sabemos que ustedes que en las redes sociales y todo se ven, los enamorados que están y todo, pero ya a la hora, cuando tienen que irse uno para República Dominicana a grabar. Colombia, siempre, sí, pega demasiado, las despedidas siempre son duras, siempre que nos despedimos ya sabemos más o menos en cuánto tiempo nos vamos a volver a ver, estamos como muy pendientes, ya sea de que Frédéric vaya a Colombia o yo venga a Miami o a República Dominicana, pero sí, siempre nos pega. Si nos pega, lo bueno de todo esto es que nosotros nunca hemos estado separados más de un mes, máximo tres semanas, cuando yo estoy grabando en Hexatron, Carmen, gracias a Dios, los calendarios no se chocan y entonces podemos compaginar nuestros encuentros y cuando ella está grabando Top Chef VIP, allí, cuando sucede eso, yo estoy viajando y estoy en constante, en constante visita a Bogotá, la paso de maravilla. Bueno, nosotros siempre estamos compartiendo, ya cuando llego me saludo, cuando llego al aeropuerto, cuando llego al aeropuerto, por supuesto, está la seriedad de la gente en el aeropuerto de Bogotá, a la cual les mandamos y les agradecemos por todo su cariño, pero cuando me sellan el pasaporte me digan, pásenla bien, pásenla bien, saludos a Carmen, me dicen, sí, me dicen. Y tú, ¿habías ido anteriormente a Colombia o...? La primera vez que conocí Colombia fue gracias a Carmen que me llevó, la primera ciudad que conocí fue Cartagena, la ciudad amurallada, fue el día de mi cumpleaños, el año pasado, fue espectacular, la primera vez que pisaba Colombia. Sí, o sea, con una novia colombiana tiene que ir a Colombia, por supuesto. ¿Y tú sabes qué son las cosas de Colombia que más le gustan ahora a él? ¡Claro! Le encantan las carimañolas, las arepas que hace mi mamá, la arepa colombiana, pero la arepa venezolana también es deliciosa. Este, la limonada de coco, le encanta, este, le encantan... Hay algo que me gusta, pero todavía no me ha llevado, pero ella sabe que me tiene que llevar. Ah, bueno, al estadio, obviamente, Dios se vaya al estadio. Al junior de Barranquilla y, por supuesto, al millonario en Bogotá. Sí, sí, la verdad. Al millonario me tiene que llevar. Vamos a ver si en este viaje la logramos. Y a la hora ya, por ejemplo, cuando se van a la playa o a lugares que les gustan, ¿cuáles son los lugares que más les gustan de allá? Uy, mira, hay un lugar secreto que tenemos en República Dominicana que nos encanta muchísimo, donde además el atardecer es espectacular. Nosotros allí disfrutamos, comemos. Sí, la pasamos delísimo. Nos sentamos, lo hemos compartido también con la familia. Hemos pasado incluso el fin de año allí, es un lugar maravilloso, eso queda en República Dominicana. Secreto. Sí, no, tampoco, porque si no... Sí, la pasamos muy bien allí, porque aparte de los atardeceres allí, los mejores atardeceres están allí, espectaculares, de verdad. Y bueno, ahora te toca preguntarte a ti algo. A ver. ¿Qué se siente al tener una mujer tan bella, tan carismática, tan... Miren, ¿saben qué? Si existe esa sensación de privilegio, si existe esa sensación de bendecido, porque yo conseguí un complemento espectacular para mi vida y lo que yo necesitaba. Recientemente estábamos hablando de esto y creo que nos pasó lo mismo. Nos conseguimos en un momento preciso, justo, en el cual compasinamos. Gracias, gracias. Sí, gracias. Yo sé que este es el final, así vamos a terminar, pero yo le tengo que hacer una pregunta yo. Sí. Porque yo me acuerdo cuando yo estuve en los premios urbanos, que estabas allí y Carmen también. Y no, ¿te sientes nada? Mira, sí, allí, no, por supuesto. O sea, nos vimos. Nos vimos, nos saludamos. Y nos saludamos y pues obviamente sí fue como, ay, qué guapo está Frédéric. Ah, sí. Ay, qué guapo está Frédéric. Miren, nos saludamos y de hecho, miren esto qué bonito. Da la casualidad que ese día yo iba a presentar uno de los premios, una de las nominaciones y necesitaban a alguien para hacer una entrevista. Mi compañero o compañera en ese momento no pudo hacer la entrevista y me llamaron. ¿A quién tenía que entrevistar? A la presentadora de los premios. Hablamos, la entrevisté, nos despedimos. Ella estaba llena de trabajo porque estaba presentando esos premios en ese momento, estaba súper ocupada. No nos vimos más, pero después quedamos en contacto y allí comenzamos a hablar. Allí comenzamos a hablar. Ahí comenzamos a hablar. Después de premios. Pero como después de dos meses de premios. Sí, y después de nuestro encuentro ya, pues, en República Dominicana. ¿Hay alguna cosita que quisieran decir extra? No. ¿No? ¿Se ven así? No, no, no. Creo que todo se ha dicho. Amése mucho, quédense mucho. Abracen. Sí, por verdad. Y besen. Besen que es muy importante. Besen. Amo. Gracias. Gracias. Gracias.